Nos vamos para el barrio Venecia, esto es el sector de Tunguelito y es que un hombre que se encontraba desaparecido desde el 27 de noviembre, el bombero de profesión, llevaba más de 30 años trabajando en la institución, estaba departiendo finalmente con algunas personas en la fiesta de despedida de la empresa, luego llega hasta un sector donde llama a su esposa y ahí desaparece, sin embargo finalmente llega a su vivienda anoche sobre las 9 y aparentemente le hicieron el paseo millonario donde le robaron 4 millones de pesos. Un funcionario de los bomberos de Bogotá estuvo desaparecido 24 horas y al parecer fue víctima de los ladrones quienes le hicieron el paseo millonario desde el sector de Venecia, según su esposa el hombre salió desde un evento de despedida de la empresa. Mi esposo es funcionario del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, lleva 34 años y ayer pues precisamente estaba en como en la despedida de fin de año que les hacen a los empleados, él se encontraba en Chía, durante el día pues hablamos y pues ya como a las 8 de la noche fue la última vez que hablé con él por teléfono y me dijo que cuando llegara a Puente Aranda, que es donde los dejan los buses que los llevan al evento, me dijo que él me llamaba cuando estuviera ahí. Su pareja le marcó en varias oportunidades pero su celular estaba apagado, ella angustiada esperó y finalmente empezó a buscar en diferentes sectores de Bogotá para obtener razón de él. Y pues ahí yo empecé a llamarlo y a llamarlo y no hasta el otro día, a las 6 de la mañana nada, entonces ya pues como él no apareció yo a las 6 de la mañana me fui a buscarlo pues a la estación de bomberos de Kennedy y ahí pues me colaboraron mucho y me ayudaron pues a buscarlo con los amigos que él había estado, los compañeros con los que había estado, pero pues nadie me dio razón de él. Y pues ya, entonces al ver eso pues yo ya me fui como para medicina legal y fui a la fiscalía. Asimismo cuenta que el hombre lo pasearon por diferentes lugares y le realizaron varias transacciones de dinero de su banco. También miramos el correo de él y vimos que le habían hecho pues como hacer transacciones, pues creo yo. En la noche le hicieron hacer como 6 transacciones y pues creo... ¿Cuánto se le roban en las transacciones? ¿Cuánto alcanzaron? Pues creo que como unos 4 millones de las tarjetas. El hombre apareció después de 24 horas en su casa, con golpes en su rostro y desorientado, comenta a su pareja, que no recuerda lo que sucedió en las últimas horas. Llegó desorientado, golpeado. En estos momentos pues estamos acá en urgencias, en la clínica y no se acuerda pues de nada. Él se acuerda pero como el día antes de ese momento no se acuerda, entonces pues creemos que también le dio un escopo la mina. La familia instaurará la denuncia y espera tener apoyo de las autoridades en este caso.